¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a este canal una vez más Aquí los saludamos y damos la bienvenida para presentarles una videocámara de la marca Canon, es en formato mini DV A decir verdad, es una videocámara muy curiosa o muy diferente a otros modelos ya que por su diseño que tiene, pues prácticamente es de dimensiones muy pero muy compactas es estilo vertical, entonces no es como otros modelos de videocámara que hemos visto horizontales el clásico modelo, así horizontal, este es un modelo vertical al final del video ya que terminemos de comprobar unos videocassettes que tengo aquí son 5 videocassettes para ser preciso, vamos a desconectarla y les podré mostrar bien exactamente que dimensiones, que características, conexiones, como es que se ve la videocámara físicamente bien, en este momento la tenemos conectada a un cargador de la misma marca Canon el cual es de 8.4 volts me parece, déjame chequear si 8.4 volts y bueno, no trae la batería, es decir, tenemos una batería que si encaja bien en esta videocámara pero ya se hizo la prueba y no hay indicios que esté cargando por lo cual pues se entiende que la batería no está en funcionamiento entonces, bueno, ahorita ya la tenemos conectada cabe mencionar también que el adaptador, la puntita del adaptador que encaja en el cuerpo de la videocámara es, como les puedo decir, miren es como que no encaja muy profundo, ok ahorita ven esta luz led roja, ya está conectada, está encendida está en modo videocámara entonces, en realidad el cassette, perdón la puntita del adaptador si entra bien, o sea, si logra es del diámetro, pero no entra muy profundo entonces, aquí lo que se recomienda es tenerla en una superficie pues que no haya movimiento que no se vaya a estar así moviendo cada rato la videocámara porque se puede desconectar, ok ahorita la estoy moviendo a propósito para que se den una idea pero en sí, pues, no entra como que muy ajustado el adaptador, ok aquí lo voy a desconectar ahí está, con poquito que lo retaches para atrás, sale, ok otra vez, de hecho, al insertarlo se siente que entra muy poquito, ok entonces, lo recomendable es tenerlo en una posición en el cual el cable no se va a mover para evitar que se interrumpa pues, la reproducción o la transferencia que estén haciendo en ese momento ok entonces, ahorita vamos a ir directamente a lo que es la reproducción de material que ya fue grabado en otras videocámaras vamos a hacer la prueba también de fotografía ya que esta cámara pues logra capturar imágenes también así como si fuera cámara fotográfica con buena resolución ok entonces, a ver vamos a acomodarlo más o menos así y se va a abrir de la siguiente forma aquí está el Open Edge Jet ahí está, ok no lo quiero mover mucho así para que el cable del adaptador no se vaya a estar doble y doble cada rato porque son productos que ya tienen mucho tiempo ya tienen mucho tiempo entonces hay que tratarlos con cuidado, ok son 5 videocasettes que tenemos aquí de diferentes marcas déjame abrir la toma ok mucha gente pregunta que si es compatible por ejemplo a ver, vamos a poner aquí lo que es Sony MiniDB el que es este 60 60-90 como si fueran medidas así de dama pero bueno aquí está otro es este 60 todos estos cassettes son compatibles lo único que cambia es la velocidad en la cual vas a estar grabando por eso dice LP 90 y en velocidad normal pues serán 60 60 minutos ok aquí está otro más chiquito que es 30 y aquí está otro Sony que es de 60 lo que les digo velocidad normal es 60 minutos velocidad Long Play es 90 minutos entonces todos son compatibles todos son MiniDB y pues no hay ninguna diferencia en las cifras que les acabo de mencionar comenzaremos con este videocassette y vamos a ver que material tiene videograbado y como lo reproduce ok aquí con mucho cuidado siempre presionando el lado donde dice que presiones ese lado es donde debes de presionar no debes de presionar el lado opuesto porque puedes lastimar el carrete y pues eso va a impedir que pueda en lo futuro reproducir o leer los cassettes bien ok entonces vamos a hacer un acercamiento aquí así está la pantalla miren ah ok antes de proseguir ahorita ya me acordé porque observé la pantalla en el lado de la cubierta a este rango al final se lo voy a mostrar tiene un selector de formato es decir si quieres utilizar el cassette para capturar o si quieres utilizar la tarjeta de memoria esta videocamera es compatible con tarjetas SD y también multimedia card ahí lo pueden ver de hecho ya tenemos instalada una de 2GB al final también se las voy a mostrar para que vean como es eso ok entonces ahorita se había quedado en modo tarjeta por eso la pantalla observan que pues nos dice calidad fina tenemos tenemos capacidad para prácticamente 6000 imágenes a una resolución de 1024 por 700 no recuerdo si es 728 o 764 eso lo vamos a checar más adelante y para lo que es el video podemos capturar video en tarjeta de memoria pero es una resolución pues muy reducida ya hablando en estos tiempos del Full HD del 4K y todas esas cuestiones pues es una resolución de 320 por me parece que 120 y hay otra opción que es más pequeñas me parece que es 120 por no recuerdo la otra cifra pero bueno son esas dos opciones en lo que es solamente tarjeta de memoria ahorita la vamos a cambiar a lo que es cassette miren ahorita voy a mover el interruptor y ahí ya aparece la interfase de lo que es para capturar en videocassette ok de hecho ahí nos aparece ok que está la cinta está en el bueno está en la posición del minuto 54 ok velocidad de CP el anti shake o anti vibración está activado y solamente han transcurrido 6 minutos con 57 segundos de ese videocassette ok entonces vamos a dar vamos a dar playback aquí manualmente para ver exactamente que ah ok vamos a cambiar perdón modo videocamera ya me ando saltando aquí pasos pero bueno es modo videocamera solamente lo voy a hacer así no lo voy a cerrar por completo y aquí lo voy a cambiar modo video modo playback perdón modo videocamera se prende el foquito rojo que se entendría el rec y modo videocamera o playback el botón el led verde entonces ahora si ya nos aparece la interfase de reproducción entonces vamos a ir a darle playback el volumen se controla de esta una perilla que está por aquí ok vamos a subir el volumen generalmente estas cintas estas cintas estas videocámaras perdón en ocasiones de tanto reproducir cassette van a aparecer rayitas puede darse el caso como las que vieron al inicio ok vamos a ver la cinta esa grabación esta media rara vamos a subir el volumen aquí ahí está ahí está reproduciendo bien ok ahí está reproduciendo vamos a sacar la cinta ok solamente es la primera cinta que reproducimos y vamos a darle otra vez exjet ok generalmente una videocámara cuando ha pasado mucho tiempo sin usarla y vuelves a tratar de reproducir cintas puede darse el caso perdón como vimos hace rato unas pequeñas rayitas al inicio solamente puede ser en los primeros segundos más no debe de ser en toda la grabación ok y bueno si en dado caso el problema persiste de estar presentando franjas durante la reproducción les voy a recomendar un videocassette con el cual van a poder dar limpieza al cabezal eso lo vamos a hacer en unos momentos más vamos a ir con el segundo videocassette darle playback sin cerrar la compuerta para no estar batallando ahí está esta grabación si está mejor o el cassette está más cuidado más limpio ok ahí está esta grabación ahí le cortaron ahí es otra grabación el volumen está hacia el máximo ahí lo estamos bajando a propósito para que vean que si responde bien ok hasta aquí lo vamos a dejar y ahora vamos a ir con el tercer videocassette el primer videocassette es el que se lleva en todo caso si si es la primera vez que la has usado o la vuelvas a usar después de mucho tiempo de no usar tu videocamara el primer cassette es el que va a presentar ese detalle de las franjas pero los siguientes ya no tienen por qué presentar franjas ok vamos a ir con otro videocassette es el tercero tiene material grabado random así de de otras videocámaras y es curioso como este equipo tan pequeño la verdad está muy simpático las medidas logra reproducir muy suave las grabaciones ahí está otra grabación vamos a regresarlo vamos a regresarlo un poquito ok para que vean que tal hace eso vamos a darle playback otra vez de hecho se repite cuando la persona dijo i don't know how to zoom y otra vez vamos vamos a extraer el cassette ahí está ok ahí con mucho cuidado ok ahí está es el tercer videocassette que hemos reproducido con este equipo vamos a ir con este otro número 4 ok presionamos ese sonido que hace al momento de que está manipulando el cassette ese sí está un poquito más pues un poquito más pronunciado que el promedio ok vamos a darle ahí está y si se fijan los videocassettes ya no presentan franjas ok vamos a regresar un poquito ahí está playbook ¡Gracias! Si se fijan Logra una reproducción Muy buena, muy limpia Con buena calidad de audio De video Vamos a hacer otra vez esto Realmente hacer esto Para no tener que estar Desentrampando la compuerta Pues bueno, así más fácil Sacar esto Y bueno, vamos a ir con El cassette número 5 Que a decir verdad A decir verdad Es el videocasset que traía Esta videocamera Entonces vamos a ir con este videocasset Playback I usually look like 20 feet ahead of me I think I'm looking straight where I would When I'm riding Alright, cool Ok Testing phase is complete I already did Ahí está Este videocasset es el que traía originalmente La videocamera Ok Desconocemos si realmente Ese material se grabó con esta videocamera O fue con otro equipo Pero es el que traía originalmente Al interior El dispositivo Ok Es el cassette número 5 Bien pues Miren por ejemplo En el dado caso Porque hay mucha gente Que me ha preguntado Y es una pregunta constante En el canal Que bueno Hay que dejar muy en claro Que este canal Se trata de demostrativos No es un canal Para arreglar fallas No es un canal Veramente técnico Es solamente para exhibir Demostrar Que los productos Que se anuncian aquí Pues si están funcionando Se habla Más o menos De las características Que tienen Tipo de conexiones Etc Que Pues si Que ventajas te ofrece Ese producto Al utilizarlo Entonces En el caso de las videocámaras Mucha gente Se Se Ha contactado Comentando Que su videocámara Pues que no lee Los cassettes Que no los agarra O que se ve mal Etc Etc Entonces Una de las cosas Que siempre Le pedimos A las personas Es que le hagan Una limpieza A los cabezales De las videocámaras Constantemente Están preguntando Que como se hace O como lo pueden hacer Este Entonces Es muy fácil Es muy fácil Lo ideal Es Que tengas Un videocassette Del formato Que vas a Del formato De la videocámara Que estás utilizando En este caso Este es un Cassette Limpiador En formato MiniDB De la marca Dynex Entonces Miren Pasarle aquí Acercamiento Ahí está Es un Cassette Limpiador Ok De hecho Aquí vienen Las instrucciones En español Insertar Presionar El botón Reproducción Ok Reproducir Por 30 Segundos Presionar El botón Detener Y expulsar Ok Es una limpieza Muy fácil Que se tiene que hacer Entonces Esto te va a garantizar Pues una Reproducción Óptima Excelente De tus Videocassettes En este caso La cinta No se le tiene que agregar Nada Si se fijan Bien La cinta Es como Tipo Tela A ver Vamos a ver Si mi videocámara Lo detecta Parece así Como metálico Pero es un tipo Como de cinta A ver Es que casi No lo está Enfocando Muy bien Bueno Ahí más o menos Alcanza A ver Un poquito Que es como Si fuera un listón Así Es una tela ¿No? Entonces El cassette Lo introduces Pues si En seco Sin ningún tipo De solvente Nada Ok Solamente es introducirlo Correrlo por 30 segundos Puedes repetir El proceso No importa Unas dos Tres veces Y ya con eso El cabezal Debe de quedar Libre De impurezas De cualquier cosa Que haya tenido antes Y Podrás Disfrutar Tus cassettes Si se dieron cuenta En el primer cassette Que intentamos reproducir Pues se alcanzaron A ver unas franjas Probablemente haya sido Lo último Que le quedó De partículas Pues de polvo De impurezas De hecho Antes de este Demostrativo Utilizamos Este videocassette Precisamente Para darle Pues una Limpiadita Al cabezal Si no tienes Un cassette Un videocassette Limpiador Como estos O por ejemplo Que sea En 8 milímetros O depende La videocamera Que quieras Limpiar Pues bueno Lo puedes hacer Manualmente Aunque Manualmente Déjenme desconectar Esto Manualmente Será más Más delicado Más complicado No tanto Por cómo se hace La limpieza Sino por El espacio Que hay Ok Entonces Miren Vamos a Tratar de acercarlo Entonces El cabezal El cabezal Es esta pieza De aluminio Que se ve así Como que está Un poquito Caidita Ven Cuatro rodillos Dos Cromados Casi al centro Uno color Así Negro A la izquierda Delgadito Y otro color negro Un poquito más Gruesecito A la derecha El de la derecha Es de goma Cuando se llega A desprender Ese rodillo No te lee Los videocassettes Entonces Ese rodillo Si se fijan bien Tiene una pieza De hule De Si es como un hule Un segurito Miren ahí está Ese hule Va insertado Entonces Cuando esa pieza Se suelta O se pierde Pues queda libre El rodillo Y se sale de su lugar Entonces ya no te puede leer Los videocassettes Y el cabezal Es la pieza Grandota Que vemos Allá al fondo Que está así Media Como de lado Media caidita Ese es el cabezal Y ese es el que se limpia Con el videocassette Entonces De los errores más comunes O de los errores más comunes Es que se le zafa El rodillo de goma El color negro Del lado derecho Debido a que se le sale Su sujetador O de plano Se pierde el rodillo Se sale de su lugar Eso es muy común Y bueno Lo del cabezal También es una falla común Porque muchas veces Pues se contamina De polvo Este O la falta de uso Etcétera Si no tienes el videocassette Lo puedes hacer Si lo puedes hacer manualmente Pero si está un poco Complicado el acceso Porque Pues bueno Aquí Ahí más o menos Vean mi dedo Ok Entonces casi como que No hay mucho No hay mucho acceso Ok Entonces Pueden usar Una brocha Así Un pincelito muy largo Que llegue hasta Hasta esa pieza Este Que sea muy suave Y tratarlo de De hacer manualmente Hay una persona Que había hecho un comentario En el En otro video De otra videocamera Que lo hizo así Y si le resultó Si la logró Echar a volar otra vez Y funciona muy bien Pero lo ideal Es que tengan un case Limpiador Para poder Pues limpiarla De forma correcta Lo ideal Lo óptimo Es de esta forma Ok Ahora bien Pasando a lo que es A ver Necesito conectarlo otra vez Porque no trae La batería Ok Vamos a pasar a lo que es La fotografía Ok Formato De lo que es Tarjeta Aquí leo atrás Tiene un interruptor Lo voy a poner En modo tarjeta Y lo vamos a A ver A ver A ver Si quedó bien ahí Es que es lo que pasa El adaptador Casi no entra mucho Aquí se puede ver Como que ya está Pero en realidad No está Ahí ya Ya entró Se siente muy suavecito Que engancha Pero no es así Como que No entra mucho Ok Entra una pequeña Parte Y ese es el detalle Ok No es así como que Una falla Sino que Este es un adaptador De Canon Que teníamos No sé la verdad Si sea el original Pero Si es compatible Lo que es el voltaje El voltaje Si es compatible Entonces ahorita Por ejemplo Vamos a Vamos a ver aquí En la En el monitor De la videocámara Nos dice Que hay 0 0 No hay ninguna Eh Imagen capturada Entonces Vamos a tomar Unas fotos Vamos a cambiar A modo Videocámara Ahí está A modo Captura Por eso está Aquí el El LED Entonces Acá también Tiene un interruptor Que es para Lo que es El ajuste Automático Aquí está En automático Y también Lo puedes poner En programado Ya dependiendo Del gusto De cada quien Entonces Ahora si nos da El La Interface De lo que es Tarjeta de memoria Ok Tarjeta de memoria Entonces Así como está Podemos capturar Lo que es Imagen Y video Ok Vamos a poner La figurita Aquí de De un Monito Ok Ahí está Y Lo voy a Le voy a hacer Una captura Aquí en la parte Superior Déjame abrir la toma Aquí en esta parte Tiene el botón El El disparador Entonces vamos a hacer Una captura Ok Aquí se me movió Un poquito La cámara Al momento De hacer la captura Vamos a hacer La captura De otra figura También Para que sea Variable Ahí está Ok Y por último Vamos a hacer La captura De Pues a ver Vamos a hacer La captura De un rollo De cámara A ver Si sale Ahí está Un poquito Y medio Ladeado Ok Ahora vamos A ir a modo Playback Ok Vamos a quitar Esto Y se queda O aparece La última escena Que capturaste Ahí está Ok Ahorita ahí Ya no está 0-0 Ya hay 3 de 3 A 1024 Por 768 Pixeles Esa es la resolución Que maneja Por eso esta Videocámara Presume en su Presentación Que toma Pues imágenes Con muy buena calidad Y pues De hecho Si El 1024 Por 768 Ya es una calidad Pues si Muy buena Ok 3 imágenes Vamos a darle Retroceder Con los mismos controles Que están aquí Con este Que es retroceder Para navegar O ver la imagen previa Ahí está leyendo la tarjeta Ahí está la imagen del gatito Ahí está Ahí está La imagen del búho Ok Otro más retroceder Y va a quedar La última imagen Que fue la del rollo Ok 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 Vamos a hacerle Zoom también Ok Ahí está Zoom Ahí está Ok Bien Ahora vamos a capturar Parte De un video Parte de un video Y bueno Este lo voy a Lo voy a Bueno Vamos a darle Grabar Ok 3 2 3 2 1 3 2 1 Grabación de prueba Grabación de prueba 3 2 3 2 1 Grabando 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 Ok Van a salir Segundos Creo Ahí está Solo se detuvo Este tipo de videos Son solamente Como Bueno En esta calidad En la 320 Eso es solamente 10 segundos De video Son videos Muy cortitos Que te permite tomar Grabarlos directamente En la tarjeta de memoria Ahí está el video 320 Por 240 Me parece que la otra resolución Va a ser 240 O 160 No estoy muy seguro Ahorita la vamos a checar Y vamos a darle Playback A ver Playback 3 2 3 2 1 3 2 1 Grabación de prueba Grabación de prueba 3 2 3 2 1 Grabando 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 Ok Van a salir Ahí está Ahí llegó al Segundo número 10 Y solito se cortó Ok Entonces Vamos a ir otra vez A lo que es Modo Video Cámara Voy a entrar A lo que es Aquí el botón De menú Aquí tiene un botón Que dice Menú Bueno No muy A ver Tendría que hacer un acercamiento Aquí están los Los botones Que tiene en esta parte Ok Vamos a entrar A través del botón De menú Y vamos a ver Las opciones Que nos da Me parece que aquí No lo da No No lo va a dar Bueno Vamos a entrar Entonces En playback A ver Si en playback No recuerdo Que parte Es donde Nos da La opción Menú No Tampoco Entonces Ok Lo que es Index Para ver Así como Que las imágenes En general Ahí están El index Ahí nos permite ver Tres imágenes Y un video Que es lo que hemos capturado Hasta ahorita Directamente En la tarjeta de memoria Ok Se aparece Entonces Déjenme ver Aquí No 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 entra Al menú Vamos a entrar Otra vez A videocámara Probablemente Sea En modo Videocassete Donde me permita Hacer eso Voy a ver Si aquí Es donde Porque Hace rato Ingresamos No Bueno A lo mejor Estamos en La opción Incorrecta A ver Vamos a entrar Vamos a entrar Modo videocámara Pero de tarjeta Otra vez Ahí está Modo tarjeta No No nos está dejando Entrar Si Hace unos momentos Había entrado En el menú Pero No recuerdo Exactamente No recuerdo Como le hice Exactamente Esto Probablemente Porque la tarjeta Ya está Llena También A ver Modo playback A ver Vamos a entrar Otra vez Speaker Vamos a extraer La tarjeta De memoria Miren Estamos usando Una tarjeta De 2GB Que bueno La puedo leer Bien Y si puedo Escribir En ella Ahí está 2GB No va incluida En el paquete Solamente Para demostrar Que si está Leyéndola bien Entonces Vamos a ver Que hace unos momentos Habíamos entrado En esa opción Del menú Pero la verdad No sé ahorita Por qué no No me está dejando Seguramente Algo no estamos Haciendo Bien A ver Modo Videocámara Otra vez No card Menú Aquí está Y ahora si lo está dando Bueno Ahora si lo está dando En modo Estamos en modo Videocámara Está seleccionado Modo videocámara Siempre Bueno Seguían Porque Modo grabar O videocámara Está LED rojo Y modo reproducción Pues cambia Este mismo A verde Ok Es como que El distintivo Entonces Estamos todavía En formato Tarjeta No card Dice no card Entonces Vamos a hacerle un acercamiento Para que vean Como es la interfase Del menú Ok Ahí está el menú Aquí con la ruedita Que le da uno Volumen Es la que sirve Para desplazarse Entonces Aquí donde dice Card setup Vamos a entrar A ver Y aquí nos dice La calidad Calidad fina Para la imagen La resolución Para Ok Si Still image Imágenes fijas Ok Las dos primeras Eso es El movie size El tamaño De la película 322.40 Y este es un tamaño Más económico 160 Por 120 Entonces En el más económico Va a alcanzar Si en el primero Eran 10 Me parece que En el segundo Van a ser como Unos 15 o 20 segundos Unos 20 segundos Probablemente Ok Ahí está Sonido del octubreo Todo bien Regresar Ok Ajustes Para lo que es El VCR También Ok Vamos a regresar Y bueno Lo que es La tarjeta Y Aquí Ok Ahí está Ahí está Ahí está Entonces No hay tarjeta Ahorita Porque Obviamente La hemos expulsado Ok Pero eso es Lo que es El menú En el menú También te daba Una opción De lo que era A ver Bueno Ya no me aparece Ahorita A ver Si Insertando La tarjeta Me la da otra vez Era copiar Imágenes Al videocassete Ok Había una Una función Que si Tenía eso De Imágenes Alcanzas Bueno Estamos en videocamera A ver si Lo que es En Playback Da la opción Ahí está Ahora sí Operación De la cámara De la tarjeta Ahí está Copy Y aparece De la tarjetita Al tape Ok Y aquí podemos También formatear La tarjeta De memoria Borrar una imagen Individual Single Individual O todas las imágenes Vamos a darle que Borrar todas las imágenes Ok Dice Va a borrar todas las imágenes Excepto Las que están protegidas Ninguna está protegida Entonces vamos a darle que Yes Que borre todas Borrando 4 a 4 No hay imágenes Ok Entonces Seguimos estando En el modo Playback Return Y otra vez Return Para salirnos De todo esto La tarjeta de memoria 0 0 Otra vez No hay videos No hay fotos Ok Igual Acá voy a cambiar A tape Y ya aquí Ya cambia la cosa Porque Ya es en modo Cassette Que tampoco Pues no hay ningún Biocassette Al interior Ok Ahí está Bien Pues ahora si Vamos a Desconectar La videocámara Para mostrarles Así físicamente Como está Esto que acabo De hacer Es la configuración Del menú Hay que entrar Aquí A lo que es A este botón Que dice Ahí menú Y el set Es confirmar Ok Esta ruedita Que está aquí Enseguida Es para subir O bajar el volumen Y también para Desplazarte O des Si Ir navegando En las opciones Que te da Ok Aquí se me desconectó Un poquito Pero bueno Igual la vamos a Desconectar De una vez Para que vean Como está Físicamente La videocámara Que características Ofrece Todo Para que vean Bien Como está Entonces A ver Este cassette Todos los cassettes Aquí están Ok Bien Pues Los controles Ya lo Ya lo mostramos Hace rato Bueno Los controles Tiene para efectos Digitales También Estos controles Sirven para ambos Este Tanto cassette Como Lo que es Tarjeta Ok La apertura Para la tarjeta Solamente pulsas Y ya sale Ok Y Aquí donde va la batería Las conexiones Que nos ofrece Está muy suave Esta videocámara La verdad Está muy suave Esta videocámara Porque Esto es de dimensiones Muy reducidas De hecho Cabe aquí en la palma De la mano Hasta sobra Prácticamente Miren Ok Hay más o menos Para que se den una idea Que tan Compactita Que tan Reducida está Del otro lado La empuñadura Ahí el logotipo De Debe In El zoom El foto Ok Salida Para super video Y aquí estaba El selector Que les había mencionado Si quieres capturar Tu material multimedia En tape O si lo quieres capturar En tarjeta Ok Vamos a dejar en tape El selector Bueno Este es para seleccionar Las opciones En el menú Y ir desplazándote O También para subir Bajar el volumen También Aquí el botón De Modo Ahí está Hay que presionar Este botoncito verde Ahí está Apagado Modo Videocámara Para capturar Modo playback Para reproducir Ok Y aquí también Si todo lo quieres Que lo haga automático La videocámara O Tú quieres hacer Ajustes personalizados También Ok Y los botones Que les había mencionado El menú Confirmar Ok El enfoque También Para hacerlo manualmente La exposición Etcétera Etcétera Aquí el botón Para abrir Ok Ahí está Y les mencionaba Las conexiones Que tiene esta videocámara Por el tamaño Están muy suaves La conexión De USB Una para remoto Micrófono externo El adaptador Que ya les mostramos Acá tiene conexiones También para Db-in Audio y video Miren Aquí Vamos a quitar esto Y ahí está Conexiones Db-i Audio y video De 3.5 milímetros Las cuales También sirven Para conectar Unos audífonos Y estar escuchando Los videos Sin tener que Pues conectarlo A un televisor Ok Zoom digital De 200x Por un zoom Optico De 10x Ok Lentes de canon Originales Todo perfecto El micrófono Es estéreo Por supuesto Ahí está Left El visor Todo bien Y pues bueno Todo está muy bien Con esta videocámara A decir verdad Está muy suave Porque es un tamaño Muy compacto La videocámara Ofrece Prestaciones Como otros modelos Que hemos exhibido Que son muy buenos La línea Elura De canon Es una línea De ellos Muy recomendable Muy buena Y pues bueno No defrauda Para nada Recuerden Que si la videocámara Está presentando Detalles En lo que es La reproducción Si se miran Rayas Hay que hacer La limpieza Con un videocassette En este caso Es un mini DB Entonces Es las mismas Dimensiones De estos videocassettes Y pues es un videocassette Limpiador Especial Ahí está La bandita Entonces Se alcanza A ver Déjame ponerle aquí Estamos pendientes Con esto Del enfoque Pero bueno Ahí está Bien pues Eso Eso es lo que se tiene que hacer Lo idear Limpiarlo Con este tipo De videocassettes Para que funcione Al 100% Bien pues Entonces Hemos llegado Al final De este video Les recuerdo Esta videocámara Es De dimensiones Muy reducidas Trae su adaptador De corriente Original De Canon No sé Si es el mismo Con el que haya salido El equipo Pero la entrada Pues Si le da Es una entrada Delgadita No es así Como que Muy O Muy comúnmente Como en otros modelos De Canon Pero Es como para Pues si Enchufarse Y dejarse en un lugar Sin movimiento Para evitar que se salga Es cable de corriente Alterna Y ahí está Ok Ahora si Hemos llegado Al final Si les gusto El video Si les sirvio No se olviden De suscribirse Darle like Y Dejar comentarios Ok Nos vemos En la próxima edición Que estén muy bien Gracias por haber visto El video Hasta luego